La mejor escena del T-Rex Alan Grant, la doctora E.J. Sadler y el doctor Ian Malcolm, quienes se unen a Jurassic World, los héroes de Owen Grady, Clyde y Maisie. La mejor escena del T-Rex También está de vuelta en Jurassic World Dominion, pero la versión extendida tiene mucho más de ella que la versión teatral. El T-Rex en Dominion es el mismo depredador alfa que debutó en Jurassic Park, y ha sobrevivido en Isla Nublar, y en el continente durante las 6 películas de Jurassic. En Dominion, el T-Rex es capturado por Biosyn, y transportado a su santuario de investigación de dinosaurios en las montañas Dolomitas de Italia. Luego, Rexy se encuentra con un viejo enemigo de hace 65 millones de años, el Gigantosaurus, una bestia alfa aún más grande, que en realidad mató al T-Rex en un pasado lejano, antes de que ambos fueran clonados en la actualidad. Con la ayuda del Tericinosaurus, el T-Rex finalmente mata al Gigantosaurus en la pelea final de Dinosaurios de Jurassic World Dominion. Sin embargo, el T-Rex originalmente tenía un papel mucho más importante en Dominion antes de que la película se redujera a su corte teatral de 2 horas y 24 minutos. La versión extendida agrega 14 minutos de metraje nuevamente a Dominion, que incluye la mejor escena del T-Rex. El alboroto del T-Rex a través de un autocine fue una secuencia estrenada en los cines, y en línea como parte de un prólogo especial de Jurassic World Dominion. La secuencia también muestra la muerte del T-Rex a manos del Gigantosaurio, hace 65 millones de años. En conjunto, ambas escenas presentan al amado T-Rex, y son emocionantes de diferentes maneras. El prólogo puramente centrado en Dinosaurios de hace 65 millones de años es una maravilla visual, que representa a los Dinosaurios en su apogeo, pero luego pasa a una emocionante escena, de persecución en la actualidad donde los helicópteros de Biosyn, rastrean al T-Rex hasta un autocine. El T-Rex rugiendo frente a una pantalla de cine mientras la gente huye de sus autos en pánico instantáneamente, da vida a Jurassic World Dominion, el tema central de que la coexistencia entre la humanidad y los Dinosaurios es una perspectiva aterradora. Además, es simplemente una secuencia emocionante y bien ejecutada protagonizada por el dinosaurio más popular de la franquicia Jurassic. El verdadero héroe del corte extendido Al restaurar las dos secuencias principales de T-Rex, Jurassic World Dominion, Extended Version le devuelve a Rex y su arco completo y emerge como uno de los verdaderos héroes de la película. El prólogo donde el gigantosaurus mata al T-Rex es fundamental porque brinda el contexto completo de por qué el tiranosaurio y el Giga se enfrentan al final de Dominion, y por qué el T-Rex le teme al Giga cuando se encuentran antes en el santuario. Además, el prólogo incluye la revelación de que un mosquito bebió la sangre del T-Rex muerto hace 65 millones de años, y fue este mismo mosquito el que quedó atrapado en Ámbar para que Ingen pudiera clonar dinosaurios a partir del ADN que contenía. Esto significa que el T-Rex es en realidad la madre de los dinosaurios de Jurassic Park. Mientras tanto, el alboroto del T-Rex en el autocine es una de las mejores secuencias de Jurassic World Dominion. Pero el T-Rex no estaba atacando a los humanos maliciosamente. Biosin la perseguía y trataba de escapar. Junto con las asombrosas imágenes del T-Rex rugiendo frente a la pantalla de cine, la escena explica cómo Biosin pudo capturar al T-Rex y transportarlo a Italia. En Jurassic World Dominion, Extended Version, el T-Rex toma su lugar correctamente como el principal dinosaurio héroe de la película, y es una excelente despedida, para el depredador ápice favorito de todos. ¿Es real el Oviraptor? ¿Qué tan precisa es la representación del Oviraptor que se ve en la edición extendida de Jurassic World Dominion? Después de las películas Jurassic Park y Jurassic World, la edición extendida de Jurassic World Dominion también presentó algunos dinosaurios nuevos que nunca antes se habían visto en la franquicia. Esto incluyó algunas variaciones nuevas de Raptors, y entre ellas está el Oviraptor. El Oviraptor cuyo nombre significa aproximadamente ladrón de huevos, se muestra como un pequeño dinosaurio emplumado en la película. El dinosaurio se ve en dos puntos en la versión extendida de Dominion, específicamente en el prólogo de apertura que muestra a los dinosaurios en tiempos prehistóricos y brevemente en la secuencia de Malta de la película. Cuando se trata del propio Oviraptor, juzgar la precisión de Jurassic World Dominion hacia él requiere observar lo que se sabe sobre la criatura. Descubierto por primera vez en 1923 en Mongolia, por un grupo bajo el liderazgo de Roy Chapman Andreus, el Oviraptor existió durante el período cretácico, como fue el caso de los velociraptores vistos en Dominion. Se sabe que el Oviraptor era muy pequeño en estatura, y vivía con una dieta de huevos, de ahí su nombre. Entonces, ¿cuánto de lo que se sabe sobre el Oviraptor aporta Dominion a su representación del dinosaurio? ¿Qué tan preciso es el Oviraptor de Jurassic World Dominion? Cuando se trata de la apariencia del Oviraptor, Dominion es parte de una tendencia en la franquicia Jurassic World para finalmente traer un poco más de atención a la precisión científica en sus dinosaurios. Se sabe que muchas especies de dinosaurios, como los raptors, tenían plumas, y Dominion muestra esto tanto en el Oviraptor como en muchos otros dinosaurios. La edición extendida de Jurassic World Dominion también muestra al Oviraptor, de acuerdo con su nombre, comiendo el huevo de otro dinosaurio en el prólogo prehistórico de la película. La pelea de dinosaurios entre el Oviraptor y un Listrosaurus, una de las numerosas adiciones en el corte extendido de Dominion, parece ser donde la película probablemente se sumerge más en la ciencia ficción con su representación del diminuto dinosaurio. En su batalla de dinosaurios, el Listrosaurus derrota al Oviraptor y le muerde la cabeza, y el cuerpo del Oviraptor continúa corriendo sin cabeza. Obviamente, esto es un juego con la idea del cuerpo de un pollo, corriendo después de ser decapitado, pero al aplicar un rasgo de un animal no relacionado que está a millones de años del Oviraptor, Dominion parece estar complaciendo más sus elementos ficticios. En general, las películas de Jurassic Park y Jurassic World están destinadas a ser divertidas y aportan la mayor precisión científica posible a sus dinosaurios, siempre que no interfiera con su objetivo principal. Aún así, incluso con su papel menor en la versión extendida superior de Jurassic World Dominion, la película en general es bastante precisa de lo que se sabe sobre el Oviraptor. En cuanto a que su cuerpo continúa corriendo con la cabeza cortada, lo más probable es que los creadores de Jurassic World Dominion, se diviertan un poco con el papel del Oviraptor en la película. T-Rex contra Giganotosaurus Una de las mejores partes del corto extendido de Jurassic World Dominion es cómo arregla la batalla final. Jurassic World Dominion es la tercera película de la trilogía Jurassic World y la sexta de la franquicia Jurassic Park. Si bien fue un gran éxito de taquilla, los críticos y el público no estaban completamente satisfechos con la película, ya que el enfrentamiento entre el icónico T-Rex y el recién presentado Gigantosaurus, recibió muchas críticas. Al final de Jurassic World Dominion, mientras los protagonistas humanos intentan salir del centro de Biosin, se produce una pelea entre el T-Rex y el Gigantosaurus con el T-Rex ganando después de que anteriormente se pensaba que había sido asesinado. En el corte original, sólo hay una escena entre el Gigantosaurus y el T-Rex antes de la batalla final para establecer la rivalidad entre ellos. Debido a la falta de acumulación entre los dos depredadores, su enfrentamiento se percibe como hueco, y parece surgir de la nada. El clímax no ganado entre el T-Rex y el Gigantosaurus se rectifica, el Jurassic World Dominion se extendió a medida que el prólogo prelanzado ahora se agrega al comienzo de Dominion, y luego se hace referencia en la batalla final. En el prólogo, que tiene lugar hace 65 millones de años, la audiencia ve a un T-Rex y un Gigantosaurus pelear dejando al Gigantosaurus como vencedor. La escena termina con un acercamiento hacia el ojo sin vida del T-Rex, un mosquito que aterriza en el cadáver y luego se va volando, configurando Jurassic Park y cómo se encuentra la sangre del T-Rex. Esta escena añadida marca la diferencia al echar un segundo vistazo a la batalla final de Dominion. Referencia al prólogo de Jurassic World Durante la batalla final actual de Jurassic World Dominion, entre el T-Rex y el Gigantosaurus, el T-Rex es inicialmente derrotado y hay un acercamiento similar al ojo sin vida del T-Rex. Sin embargo, en el corte extendido de Dominion, hay un flashback rápido de la derrota del T-Rex en el prólogo. Durante una fracción de segundo entre un rayo, el fondo cambia y el T-Rex, lo que indica que esta es una toma del prólogo paralela a lo que sucedió en el presente. Es sólo después del rápido flashback que el ojo del T-Rex vuelve a la vida y ella derriba al Gigantosaurus. Al volver a agregar el prólogo y luego volver a hacer referencia a él durante la batalla final, el corte extendido de Jurassic World Dominion cierra la película con la rivalidad entre el T-Rex y el Gigantosaurus. En lugar de que el público sienta que la pelea está desconectada del resto de la película, la batalla final se convierte en la respuesta a un problema propuesto desde el principio. ¿Es el T-Rex realmente el depredador máximo del mundo de los dinosaurios? Y el resultado de la victoria del T-Rex le da a la audiencia una respuesta satisfactoria en lugar de una escena de acción sin sentido. Si bien el corto extendido sólo agrega 14 minutos de nuevas escenas, la película pinta una imagen mucho más clara de cómo debería haber sido esta conclusión épica en lugar de la versión teatral de Jurassic World Dominion, que dividió al público y a los críticos, y su mejor movimiento fue arreglar la batalla final. Con esta versión más profunda, el T-Rex demuestra ser la verdadera estrella al ganar una batalla de 65 millones de años, y el público puede presenciar cómo cayó y cómo se levanta. Después de todo, como dijo Alan Grant, esto no se trata de nosotros, siempre se trató de los dinosaurios. A continuación, te dejaré la siguiente pregunta. ¿Crees que Jurassic World Dominion, extended versiones mejor final? Las mejores respuestas saldrán en el próximo vídeo. Aquí las mejores respuestas del vídeo anterior. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita, y dejar tu demo ahí, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo vídeo. Gracias.